Antena TV Atención médica también Porque hay quienes han pensado que esto va a ser Una venta libre, no es así Hay ciertas enfermedades que están catalogadas Donde puedes utilizar estos productos derivados Y que son únicamente A través de esto Como se podrán hacer este uso De los miembros Que bueno, también se puede presentar Antena TV